El tío ha quedado solo Esta es la coca y yo soy cocalera Con la luz de un guarda-tojo Y el sabor a un trago amargo Produces cocaína Pero, we signed a trainee Which doesn't permit this to be used ¡No sé tu coca! ¡No sé tu coca! Las marchas, las modernizaciones son por la coca Sino por todos los problemas No solamente por la libertad de los compañeros Sino fundamentalmente hasta que el gobierno atiende todas las demandas ¡Ese está, los chadores! ¡Ese caballero, apoyo, Evo! He's like a rockstar here He supports the people who grow the illegal coca Solamente nosotros producimos la hoja de coca No producimos droga Y las formas de concentrar el capital en cocas manos No hay ninguna solución para las mayorías nacionales The people that support Evo Is the poorest segment of the society People that have nothing And that have nothing to lose There are days that they have nothing to eat And even the kids will chew coca To avoid the hunger La conciencia de nuestros pueblos Va a derrotar esos millones de dólares ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!